Amor, en tus manos vengo viendo todo, ¡sálvame! 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 Basta con los desprecios que tú me hiciste Para morirme ahora de tus cimientos Solo podrás salvarme con tu cariño Me vuelvan a besar tus labios tiernos Sálvame de la muerte que se aproxima Sálvame con tu amor de este momento No quiero ser la víctima de tus deseos Ya que por largo tiempo yo, yo fui tu dueño Amor, sálvame ahora No permitas que muera de sufrimiento Amor Amor Bueno, sálvame No me dejes Como Sálvame de la muerte que se aproxima Sálvame con tu amor de este momento No quiero ser la víctima de tus deseos Ya que por largo tiempo yo, yo fui tu dueño Amor Sálvame ahora No permitas que muera de sufrimiento Amor Amor No permitas que muera de Mohor Sálvame